¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, buenas noches. Estas son las noticias más destacadas del día. El Congreso de los Diputados acepta todas las iniciativas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios para regular el delito de tráfico de influencias y el uso indebido de información privilegiada. El portavoz socialista dice que espera que ese delito esté incluido ya en el Código Penal antes de julio. El Gobierno ofrece al PP aplazar el nombramiento del director general de RTVE si el partido o conservador se aviene a negociar la composición del nuevo Consejo de Administración del Ente Público. Aznar dice que es un asunto de fondo político y eso es lo que, según él, debe cambiar. Como posible salida, la presidencia del Congreso, después de consultar con los partidos, anuncia que propondrá en el próximo Pleno la elección de los consejeros. En consecuencia, el Consejo de Ministros no nombrará mañana al director general. Hacienda ingresó en el ejercicio pasado 100.000 millones más de lo previsto. Los responsables lo atribuyen a que cada vez afloran más patrimonios ocultos, lo que reduce la bolsa de fraude. Recauda más, pero también tendrá que devolver un 50% más de lo que había previsto. El secretario de Estado norteamericano James Baker llega a Moscú y lleva nuevas propuestas de desarme nuclear y convencional. La reunificación alemana es otro asunto crucial que Baker ha abordado hoy y con el ministro de Exteriores, Eva Arnache, en la capital soviética. Y después, en punto de vista, la Unión Soviética y la libertad de partidos que se perfila. El fin del monopolio del Partido Comunista. Un triunfo más, costoso como todos, pero esperanzador, de la perestroika de Gorbachev. Conversaremos sobre esta nueva etapa que se abre en la URSS con Dolores Sergueyeva, periodista y buena conocedora de la Unión Soviética, el país en que nació. En directo hoy, en Noticias 2. Unanimidad en el Congreso, algo que parece reservado solo a las cuestiones de Estado, pero eso es lo que ha mostrado hoy ese marcador electrónico que veían y que cuenta las votaciones en el Congreso. Unanimidad porque el Pleno ha decidido hoy tomar en consideración todas las propuestas que han presentado los diferentes grupos parlamentarios para una eficaz, ejemplar y definitiva regulación del delito de tráfico de influencias. Unanimidad y rapidez, porque al parecer el delito podría estar ya incluido en el Código Penal este mismo verano. Pero eso es algo en lo que, como digo... El debate de hoy ha significado, yo creo, la coincidencia de todos en la admisión de todas las propuestas. Naturalmente, para que todas puedan verse con tranquilidad en el Parlamento, que todo el mundo pueda exponer, por tanto, sus razones, sus criterios, sus planteamientos. Finalmente, podemos también, si es posible, entre todos y con todos presentes, hacer una norma que, yo creo, cualquiera que sea el trámite que lleve, que normalmente es de proveer que en el mes de junio pueda estar en el Boletín Oficial del Estado. Unanimidad, decíamos en la toma de consideración de las propuestas, que, no obstante, deberán encontrar todavía un procedimiento para materializar ese unánime de voluntad, ese consenso que se ha visto hoy, que se expresa, precisamente, en este resumen de opiniones que vemos ahora. Hemos levantado muchas expectativas con todos estos debates. Yo creo que le haríamos un flaco favor a este país si esas expectativas se quedaran en meras operaciones de estética, en meros fuegos de artificio. Desde luego, los socialistas, también, en este trabajo, vamos a estar en la vanguardia. Nada más y muchas gracias. Que no se diga, como se dijo en la pasada ocasión, y en algún sector, que se trata de la legislación más restrictiva, o casi más restrictiva y aflictiva de Europa. Porque habría que contestarse que se trata de la situación más aflictiva y aparentemente, al menos aparentemente, más vergonzosa de Europa. Y a eso hemos de dar una respuesta lo suficientemente seria. No son problemas personales, son problemas políticos, no son ni siquiera problemas de partidos, ni peleas por el poder. Son problemas de Estado y de la concesión que tengamos y del Estado social y democrático de derecho. Creemos que hoy lo que procede aquí es entrar entre todas las fuerzas parlamentarias un claro e inequívoco compromiso político y no seremos nosotros quienes vayamos a poner en la disposición final de la proposición de ley del Grupo Socialista sobre actividades e incompatibilidades de altos cargos y no de cooperaciones locales a un artículo cuarto que no existe en esta proposición y que, sin duda, es consecuencia del desoblamiento que se ha efectuado con respeto a la proposición que fue debatida en la pasada legislatura. La función disuasoria de la pena debe potenciarse en todas estas figuras delictivas que atañen al buen crédito de quienes participan o actúan en la cosa pública. La corrupción, el cohecho, es un delito que ciertamente atienta al crédito general del Estado y, en definitiva, desprestigia a las instituciones frente al ciudadano. Los grupos parlamentarios y los partidos que no presentaron propuestas para la regulación del tráfico de influencias también han intervenido en el debate. José Vazudía, del Partido Nacionalista Vasco, ha dicho que lo más importante es la voluntad de atajar el problema del tráfico de influencias. José Vazcárraga, de Busco Alcarta-Suna, señaló que habrá que añadir nuevos pasos para que no queden dudas de la honorabilidad de los políticos. Euskádico Esquerra y el Partido Aragonés Regionalista han dicho que el Congreso debe conectar con los ciudadanos y propiciar el rearme ético de la sociedad. No tendríamos ningún inconveniente en posponer el nombramiento del nuevo director de Radio Nacional de Radio y Televisión Española si el Grupo Popular está dispuesto a sentarse mañana, pasado, a negociar el nuevo Consejo de Administración de Radio y Televisión. De tal forma que la consulta que el Gobierno tiene que hacer pudiéramos hacerlo por primera vez al nuevo Consejo de Administración. El Gobierno no va a mantener una empresa pública como Radio y Televisión Española en una situación de interinidad por mucho tiempo y procederíamos a la elección del director. Era la oferta del Gobierno al Partido Popular. Se considera de cortesía que el nombramiento del nuevo director general de RTVE se ha consultado a un Consejo de Administración renovado. Pero el portavoz adjunto del Partido Popular, Luis Ramallo ha rechazado esa oferta gubernamental por considerar que se trata de un ultimátum. A su vez, el líder del partido, José María Aznar ha dicho que no se trata de retrasar o no el nombramiento sino que es un asunto de fondo político y según Aznar, eso es lo que debe cambiar. Quizá como salida a esta controversia la presidencia del Congreso de los Diputados después de consultar esta tarde a los diferentes partidos políticos ha anunciado que propondrá en el próximo pleno la elección de los seis miembros del Consejo de Administración de RTVE en el seno de la Cámara. Así pues, el Gobierno, contrariamente a lo previsto no nombrará mañana al director general de esta casa. Después de una semana de negociaciones el Partido Nacionalista Vasco Euskal Cartasuna y Euskadi Coesquerra han alcanzado un acuerdo para defender un texto común en el debate sobre el derecho a la autodeterminación que tendrá lugar en el Parlamento Vasco. Eri Batasuna ha presentado dos enmiendas a la totalidad. Sus representantes en la Cámara Vasca asistirán precisamente a este debate. Después de una larga negociación finalmente PNV, Euskadi Coesquerra y Euskal Cartasuna han consensuado un texto que sustituirá a las proposiciones sobre autodeterminación que en su día presentaron por separado. El interés por mostrar la unión entre las fuerzas nacionalistas en esta cuestión así como el evitar que la anunciada presencia de Eri Batasuna en el debate distorsión y la resolución final han propiciado finalmente el acuerdo. En el texto consensuado se proclama el derecho de autodeterminación del pueblo vasco cuya finalidad se dice es la reconstrucción nacional de Euskadi. Esta reconstrucción se considera como un proceso dinámico y gradual integrado por todas las decisiones que el pueblo vasco adopte incluidas las de carácter plebiscitario. Para reconocer que el Estatuto de la Autonomía es la expresión legítima de la voluntad del pueblo vasco y apostar por la profundización de sus contenidos se deja al Parlamento vasco la potestad para promover iniciativas que en su día puedan plantear el ejercicio de la autodeterminación. La Junta de Portavoces del Parlamento Vasco decidirá mañana si este debate se incluye en el pleno del día 15 o se pospone para celebrar una sesión monográfica. Eri Batasuna también ha presentado enmiendas a las proposiciones de Pernodés con la finalidad según el señor de sus portavoces de que el derecho de autodeterminación no salga devaluado en el Parlamento Vasco. Tres horas duró la declaración del alcalde de Barbate Serafín Núñez ante el fiscal de Cádiz. Reconoció su entrevista con Juan Guerra. En ellas hablaron del proyecto urbanístico de Puerto Plata. Serafín Núñez ha reconocido en los últimos días que mantuvo varias conversaciones con Juan Guerra sobre este proyecto. He hablado de cómo se ha desarrollado o se han realizado las dos visitas que don Juan Guerra hizo a este Ayuntamiento y el tenor y desarrollo de las mismas. Juan Guerra es la única persona que aún no ha prestado declaración en este proceso abierto el pasado 10 de enero. Después de las declaraciones realizadas ayer en el Congreso por el Ministro de Defensa en las que aseguró que no se iban a enajenar los terrenos militares del campo del Retín imprescindibles para construir la urbanización el alcalde de Berbate ha manifestado que el proyecto está tocado de muerte. También en Sevilla el consejero de Fomento que ha comparecido en el Parlamento a iniciativa del Partido Popular ha negado que el robo en su consejería tuviera relación con el caso Juan Guerra ya que según José María Romero no desaparecieron ningún documento porque no faltan James Baker secretario de Estado norteamericano se encuentra en Moscú al día siguiente de que el pleno del Comité Central del PQ diera vía libre al multipartidismo en la Unión Soviética el responsable de la diplomacia de la URSS Edgar Sebaronaccia ahí a la izquierda y James Baker han abordado los temas de desarme y han reconocido después de tres horas de encuentro una aproximación de postura sobre la posible reducción a la mitad de las armas nucleares estratégicas según el ministro de Asuntos Exteriores de la URSS el giro hacia el multipartidismo decidido ayer en Moscú ayuda a consolidar la confianza y el entendimiento entre las dos superpotencias Baker preparará en esta visita la próxima cumbre Bush Gorbachev y se entrevistará mañana con el líder soviético entre los otros temas tratados por los dos estadistas destaca la cuestión de la anunciada reunificación alemana que Gorbachev acepta pero considera un asunto de altos riesgos la actualidad se ha impuesto a la agenda prevista y ha sido la cuestión alemana el asunto clave de las conversaciones la Unión Soviética que ya ha levantado el veto a la unificación mantiene su inquietud en espera de que el gobierno de Bonn olvide las fronteras alemanas de 1937 y reconozca los límites actuales entre la República Democrática y Polonia salvando este punto Moscú admite y así lo ha reiterado hoy aquí James Baker que la unidad alemana va a producirse mucho antes de lo previsto progresos por otra parte en el aspecto de la reducción de armamento así lo ha manifestado esta tarde en rueda de prensa el portavoz soviético que ha asegurado la firma para este año y un acuerdo para la disminución en un 50% de las armas nucleares estratégicas más de la mitad de los matrimonios españoles declararon Hacienda por separado en el primer año que han podido hacerlo concretamente el 63,5% como ven ahí hoy se conocieron otros datos muy interesantes del pasado ejercicio fiscal del que por cierto Hacienda ya ha empezado a hacer devoluciones Hacienda devolverá a los contribuyentes españoles unos 323.000 millones de pesetas según los datos del balance provisional del pasado año el total de las declaraciones con derecho de devolución asciende a casi 6.150.000 un 34% más que en 1988 la cuota ingresada por el fisco es decir la diferencia entre los ingresos y las devoluciones supera los 75.000 millones de pesetas cantidad que se puede incrementar en unos 16.000 millones de pesetas al finalizar la campaña de la renta estas cifras superan las previsiones del Ministerio de Hacienda cuando se modificó la ley del impuesto sobre la renta y del patrimonio el secretario de Estado de Hacienda Jaime Gaitero atribuye este aumento a la afloración de patrimonios ocultos en forma de primas únicas cesiones de créditos y letras del tesoro del impuesto sobre el patrimonio se presentaron más de 750.000 declaraciones que suponen unos ingresos globales para el fisco de casi 50.000 millones de pesetas a partir de marzo el Banco de España agilizará el pago de los cheques para que puedan ser cobrados en el día las operaciones de liquidación de cheques irán directamente de los centros de cálculo de bancos y cajas al Banco de España que los compensará y cargará en la cuenta de cada entidad desde hace un año se compensa la cuarta parte de los cheques por ordenador a través del sistema de compensación electrónica del Banco de España 190 entidades utilizan ya este procedimiento el objetivo es que a partir de marzo vayan entrando todas las demás y se agilice así el sistema de transferencia y compensación de cheques paralelamente el Banco de España se ha puesto a competir en la venta de deuda pública para obligar a bancos y cajas a bajar sus comisiones en un mercado que mueve 13 billones de pesetas al año y esta es una huelga europea la de los aduaneros de los puestos fronterizos de varios países de la comunidad el conflicto ha provocado el bloqueo de los principales pasos de la aduana franceses con países como Italia Austria o España en los que se han originado colas de camiones de varios kilómetros como esta que ven el gobierno francés ha decretado un gabinete de crisis para ayudar a los camioneros bloqueados en Francia a causa de esta huelga y tomar también las medidas necesarias para resolver los problemas derivados de este conflicto Jesse Jackson el líder demócrata norteamericano continúa su visita a Sudáfrica llena de expectación como reflejan estas imágenes Jackson estrechando manos de amigos y también admiradores en el barrio negro de Soweto defensor de los derechos de los negros en su propio país los Estados Unidos Jackson ha aplaudido las últimas iniciativas del presidente surafricano Federico y ha insistido en la necesidad de aplacar el temor de la población blanca de Sudáfrica el miedo dijo se torna en odio y puede a su vez transformarse en violencia India y Pakistán mantienen una larga disputa a causa de Cachemira el único estado indio de mayoría musulmana pero este entorno tenso agravado en los últimos meses ve surgir ahora otro foco de violencia Karachi la mayor ciudad de Pakistán con 8 millones de habitantes está bajo el toque de queda estas son imágenes de allí la revuelta de la minoría Mohari creada a raíz de la independencia por los musulmanes que vivían en la actual India y optaron por la ciudadanía pakistaní ha producido ayer y hoy 150 heridos y medio centenar de muertos así como ataques a comisarías incendios y saqueos el ejército ha recibido la orden de disparar contra los grupos violentos que se manifiestan desde hace dos días de que se iniciase una huelga general por parte de la oposición al gobierno de Benazir Butoh declaraciones escritas del coronel Martínez Inglés para Televisión Española estos son los pliegos de respuesta de puño letra de Martínez Inglés al cuestionario enviado por la redacción de los informativos de televisión en ellos el coronel afirma que con el último arresto se le retiene ilegalmente en el ejército para poder sancionarle mediante el expediente gubernativo que se le acaba de abrir el coronel arrestado asegura que si ha decidido abandonar el ejército para expresarse libremente el ejército no tiene ya ninguna legitimidad para seguir sancionándole por sus declaraciones se trata dice Martínez Inglés de una cuestión de abuso de poder el coronel ha mantenido una actitud deliberadamente provocativa y sobre todo descalificadora de sus propios jefes de los jefes militares y de la propia cúpula militar que llegó a decir en noviembre que la conducta del coronel era impropia de un militar esta conducta se ha seguido manteniendo incluso estando en arresto por lo que el propio jefe del estado mayor del ejército le ha abierto ya un expediente gubernativo hay que recordar que está cumpliendo un arresto disciplinario y que la disciplina es una de las bases también de la propia existencia del ejército Jorge Semprún ministro de cultura ha entregado esta mañana al archivo general de Simancas la correspondencia diplomática de dos embajadores de España Carlos Coloma y el quinto marqués de Villena de los siglos XVI y XVII el ministro de cultura ahí lo tienen ha anunciado que España exigirá de la comunidad europea antes de que entre en vigor el acta única una reglamentación para impedir la fuga ilegal o irregular de nuestros bienes culturales por desgracia afirmó Semprún el acta única europea trata de la circulación de bienes culturales como si fuera de una transferencia comercial Italia y Francia otros dos países con grandes legados de bienes culturales apoyarán a España en una petición que hará nuestro país en el próximo consejo de ministros de cultura a celebrar en el mes de mayo y ahora en punto de vista la unión soviética y la libertad de partidos que se perfila el fin del monopolio del partido comunista un triunfo más un paso más costoso como todos pero esperanzador de la perestroika de Gorbachov conversaremos sobre esta nueva etapa que se abre en la unión soviética con Dolores Sergayeva periodista y buena conocedora de la unión soviética el país en el que nació en directo hoy en Noticias 2 Imágenes del protagonista de esta cuestión de una cuestión crucial en este momento histórico que vive la unión soviética y toda Europa y del lugar donde consiguió la última batalla y este es el artículo sexto ese ya conocido artículo sexto llegamos a leerlo el otro día naturalmente en castellano que dice que a partir de ahora va a haber cuando lo apruebe el congreso del partido va a haber libertad de partidos y pluripartidismo en la unión soviética buenas noches Dolores ¿cómo está? buenas noches buenas noches una colega que conoce muy bien la vida de la unión soviética ha nacido allí ha vivido allí hace un año ¿verdad? está en España para vivir aquí poco menos de un año poco menos de un año increíble ¿verdad? lo que ha ocurrido en este momento en la unión soviética esa no es la unión soviética que usted conocía ¿no? por una parte increíble pero por otra parte todos lo esperaban y estaba escrito en el aire ¿usted cree que había ese sentimiento en toda la unión soviética de que esto era inevitable porque los datos que tenemos las informaciones que tenemos y el control que había desde el punto de vista político por parte del partido comunista y de todo el estado soviético no hacía prever una salida tan rápida esto ha ocurrido en muy poco tiempo ¿no? ¿detectaba eso en la unión soviética ese deseo? yo creo que sí bueno las reformas ya se efectuan durante 5 años y cada vez son más radicales y más aceleradas entonces una vez que hubo la apertura luego ya fue todo seguido como una bola de nieve para usted es imaginable en este momento y piensa que lo es para los ciudadanos soviéticos una organización política sin ese poder y esa exclusividad del partido comunista ¿en este momento está preparada para salir adelante en una situación como esta? yo creo que sí bueno ese doble poder ya existe porque el parlamento de la unión soviética que es el que tiene que aceptar los cambios en la constitución sobre el párrafo número 6 ya está dividido visiblemente por una parte está el grupo interregional que formalmente entra en el 400 miembros pero en las votaciones principales como por ejemplo en la votación sobre la discusión del párrafo 6 esto puede aumentar hasta 800 personas y por otra parte está el ala conservador el JABB siempre que se opone a las reformas pero está condenado a aceptarlas curiosamente curiosamente no sorprendentemente ese sector conservador ha dado yo creo tal vez menos guerra de la que se esperaba en esta última reunión bien es verdad que duró un día más en la reunión pero no le parece que haga menos guerra o a lo mejor es que tiene dentro una energía que va a sacar todavía en contra de estas reformas de Gorbachev es difícil es difícil pero lo que pasa es que el domingo antes del pleno del comité central se calcula que hasta medio millón de moscovitas salieron a las calles de la capital para exigir reformas y creo que eso ha tenido una gran influencia en las decisiones del pleno dice usted que estaba escrito en el aire desde luego los partidos comunistas de Hungría de Checoslovaquia de Polonia de casi todos los países prácticamente todos los países en estos momentos han perdido el monopolio suyo del poder también hubiera sido una gran paradoja que la Unión Soviética que ha sido la inspiradora de todos los cambios no accediera a ese mismo multipartidismo pero es curioso ha llegado la última y la pregunta es ¿se podrá consolidar desde su punto de vista en este momento ¿se puede consolidar esa situación? ¿qué cambio y qué evolución ve a corto plazo? bueno yo creo que es la lógica histórica la que conduce a cambios radicales lo de la Unión Soviética no puede ser comparada con los demás países del Este ni por sus dimensiones ni por su población ni por su condición histórica y por su papel que juega en Europa entonces los procesos son bastante más dolorosos y más difíciles porque están acompañados por discapacias nacionalistas por una gravísima crisis económica que la situación en el Este en general es mucho mejor y una tal crisis en los países que se han democratizado últimamente Dolores Sergue y Eva que la hemos presentado como lo que es una mujer conocedora del país en el que nació también del nuestro periodista y colega nuestra tiene una relación familiar ustedes lo saben con con Dolores y Barri ella tiene su nombre de Dolores ¿verdad? una mujer respetadísima hasta el último momento en nuestro país y ella ha vivido mucho tiempo en la Unión Soviética lógicamente y últimamente creo que está viajando mucho por todos los países del este europeo ¿dónde ha estado en el último sitio Dolores? He recorrido todos los países del este salvo Albania donde no se puede penetrar Yugoslavia Yugoslavia que tiene un grave problema pero que no está digamos en la misma línea de reformas que hay en estos momentos ¿qué nos puede decir desde su punto de vista del matiz que encuentra en uno o en otro en este momento por ejemplo en Rumanía ¿qué opinión le merece los últimos acontecimientos de Rumanía de ceder el Consejo Nacional también la exclusividad de su monopolio del poder que parecía que iba a mantenerlo y convertirse realmente en un partido ¿cómo ve ese proceso en este momento? En Rumanía la situación era la más difícil y la más trágica dado a que la dictadura de Ceauchesco no tenía ningún punto de comparación con los otros regímenes que había en el este por lo cual este alido nacional fue prácticamente hacia una guerra civil y hubo tantas víctimas sin embargo cuando cayó el régimen de Ceauchesco no había ninguna alternativa de poder ya que la represión era tan fuerte que no podía hablarse de ningún tipo de oposición entonces la gente que salió en la cresta de la ola en diciembre del año pasado saltaron al poder prácticamente sin tener condiciones para encabezar el país y claro en poco tiempo los romanos quisieron pasar las cuentas a su revolución y se encontraron bueno mejor dicho se asustaron de que puede repetirse la historia que ya tuvo lugar con el régimen de Ceauchesco le he preguntado por Rumanía porque creo que es quizá el que más tensión ha acumulado en los últimos tiempos en cuanto a su proceso político pero cuál ve como un proceso político con más perspectivas digamos por utilizar esta palabra y yo creo que no es correcta pero en fin es comprensible más cómodo cuál es el que ve con las mayores posibilidades de estabilidad Hungría y Checoslovaquia son los dos países que tienen mejores condiciones económicas y donde también había unos regímenes relativamente tolerantes y donde hay todo un juego de correlación de fuerzas que puede hacer el cambio en la transición hacia la democracia con menos dolores Dolores ve como observadora a Gorbachev un hombre que provoca los acontecimientos o alguien que se adapta bien a ellos simplemente y no sería poco esto de simplemente ¿cómo lo ve a Gorbachev? Yo creo que a él le pasan las dos cosas por una parte él pertenece a la nueva generación de políticos ya que en la URSS hasta el 85 los señores que ocupaban la presidencia eran muy ancianos él no había vivido la guerra era otra mentalidad otro nivel de cultura y por otra parte él permitió la apertura y luego ya los acontecimientos se fueron desarrollando quizá un poco más aceleradamente de lo que él se pensaba sin embargo sabe mantenerse al margen de las circunstancias la figura política de Gorbachev sin duda está ya pues en un lugar de muchísima consideración yo creo para la historia de este momento pero usted que está en peligro en este momento en la continuidad de su proceso o no por una parte el gran problema de Gorbachev es que en el país hay una crisis de nacionalismos y económica pero por otra parte no hay nadie en el país quien pueda hacerle sombra y ser una alternativa real para ocupar el lugar de la presidencia Dolores Serguilluda he evitado el apellido por la complicación también por proximidad por llamarle Dolores que es un nombre muy español y muy bonito muchísimas gracias por estar con nosotros y conversar durante estos minutos sobre la importancia de ese proceso que tenemos ahí muchas gracias y suerte también como colega gracias la crisis que afecta al equipo español de Copa Davis desde su derrota ante Austria sigue sin solucionarse la división ha quedado hoy de nuevo en evidencia al convocar las dos partes en litigio dos ruedas de prensa por separado esta es la primera en la que han estado presentes Manuel Orantes y el presidente de la Federación Española de Tenis Agustí Puyol que han reiterado su deseo de poner fin al conflicto y poco después los hermanos Sánchez Vicario y hoy los tienen Sergio Casal y su entrenador Pato Álvarez daban otra rueda de prensa en la que han mostrado su apoyo al técnico colombiano en su enfrentamiento con Manuel Orantes a quien este último culpó de la derrota del equipo español por su decisión de incluir a Sergio Bruguera en lugar de su pupilo Javier Sánchez Vicario de continuar las cosas así Orantes podría decidir la exclusión de los jugadores entrenados por Pato Álvarez del equipo nacional ya se sabrá como termina esto de momento solo se tiran los trastos a la cabeza como ven continúa el temporal de lluvia y viento en Irlanda y Gran Bretaña las fuertes precipitaciones caídas en los últimos días han provocado inundaciones en varias zonas con importantes destrozos materiales en los núcleos urbanos y rurales según las últimas previsiones el tiempo podría mejorar en los próximos días allí en Gran Bretaña y también en España mejorará la situación meteorológica disminuirá la nubosidad y solo estarán los cielos parcialmente cubiertos en Galicia Cantábrico y Pirineos en la comunidad gallega y norte del Castilla y León son posibles algunos chubascos aislados los cielos estarán despejados en el resto de la península y en Canarias alguna nubosidad es posible en el norte de Baleares el estado de la mar mejora sensiblemente en todas las zonas las temperaturas descenderán un poco en el noreste y sin cambios en el resto apatía en la bolsa los mercados movieron hoy un escaso volumen de negocio inducidos entre otras razones por la limitación al crédito anunciada por el Banco de España la jornada en el mercado de divisas presentaba estas cotizaciones que ven el dólar no logró tampoco hoy mejorar su cambio y superar su debilidad frente al marco alemán el cupón de la 11 el número de hoy el 62.027 62027 y terminamos esto quiero decir que terminamos no, tenemos todavía una imagen y estoy buscando el papel que me ayuda a eso me dicen que no que terminamos que terminamos siempre los jueves les voy a explicar esta duda siempre los jueves tenemos un cuidado muy grande con terminar a tiempo y darnos prisa porque hay un programa que tiene que entrar más puntual que nunca así que no terminamos con ninguna imagen sino que terminamos diciéndoles adiós volvemos mañana a las 10 de la noche tienen ahora el programa en directo sobre la lotería y volveremos para contarles la información del día en Noticias 2 a las 10 de la noche en la segunda cadena mañana en punto y si nos pasamos mañana parece que no es tan grave buenas noches hasta mañana adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!